redes sociales. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Veos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Te llegó la lluvia negra? ¿La lluvia negra? No, pero me ha llegado un montón de información, este... va, yo... Alerta. Alerta. Esta mañana me levanté y dije se viene el fin del mundo. ¿Y qué pasó? Nada. Bueno, no llegó. ¿Cómo nada? No llegó, no llegó la lluvia negra. Por un lado, porque nunca... Me encanta. Entonces las redes sociales me mintieron. Sí, hay un informe de chequeado que dice que primero nunca hubo una alerta de lluvia negra para Argentina. ¿Cómo que no hubo una alerta? Lo que sí hubo es Metzul, que es una empresa meteorológica de Brasil, que emitió una alerta para ese país. ¿Y por qué iba a venir? ¿Por qué iba a venir desde Brasil? ¿Iba a venir desde Bolivia? Iba a haber humo. Eso sí, una alerta de humo. Humo que viene de Brasil, de Bolivia, de Paraguay por incendios forestales que empezaron en Bolivia hace tres meses y hace algunas semanas se descontrolaron. Ya hay más de 4.000 hectáreas quemadas en Bolivia. Entonces el viento lleva humo. El humo ingresó por el norte del país, pero hoy hablamos con Christopher Brito, que es del Servicio Meteorológico Nacional, y nos mostró una imagen que vamos a ver ahora en donde se ve cómo las columnas principales de humo se fueron hacia el NEA, o sea, el norte de Santa Fe, la zona del litoral, no a Tucumán. Sí, hubo una advertencia del servicio para humo ayer, por lo tanto, vimos un poquito más de lo habitual. Pero los tucumanos estamos un poco acostumbrados porque es un momento en donde, por la falta de lluvia, que no llueve hace 25 días, y la zafra, los procesos productivos, entonces tenemos humo en el ambiente. Por lo tanto, fue una especie de noticia falsa el hecho de suponer que iba a haber lluvia negra en todo el país. No había ninguna advertencia, es más, dicen los que saben que no es que llueve negro, sino que de repente hay carbonilla, hay polvo en el ambiente. Algo de lo que sabemos los tucumanos. Exacto, estamos acostumbrados, llueve, y después cuando se acumula el agua se ve un poquito menos clara. Entonces, de repente, eso es lo que pasó, pero no está previsto que llueva negro, no se va a terminar en el mundo, al menos por esta razón en este momento. Bien. Otra desinformación, hoy estamos con el capítulo de desinformación. ¿Qué son las desinformaciones? Informaciones.